Esta mañana se hacían públicos datos en relación con la previsión de cierre de la inflación del IPC del mes de septiembre y la verdad es que esa disminución de punto y medio básicamente relacionada con los factores energéticos y lógicamente también con la acción del Gobierno en relación con las reducciones y con las medidas aprobadas me parece vista desde el Gobierno evidentemente tremendamente positiva y yo creo que refleja un poco lo que esperamos sea la evolución y me adelanto sin duda a su interés al respecto de los precios alimentarios, de los precios de los alimentos y en general del funcionamiento de la economía es decir, si tenemos en cuenta cuál es en estos momentos la evolución del precio de las materias primas evidentemente por un lado petróleo y gas pero por otro lado también lo referente a los cereales y oleaginosas veremos cómo se está produciendo una estabilización y una ligera disminución que aún no se ha reflejado en el mercado nacional pero que sí que tiene un efecto ya positivo en el freno al incremento del precio de los piensos que tan importante es en este contexto ganadero en el que nos encontramos hoy en esta feria ganadera y esperamos que se estabilice y ligeramente disminuya de aquí a diciembre y de forma mucho más significativa en el año 2023 y en esta feria ganadera